Desde San Jerónimo, Comayagua Aquí ando en una parte Cerca de la casa Donde la familia de Reina Mi hermana, mejor dicho, San Jerónimo Aquí es una parte Pues bonito, callado Se oyen los cantares De los zanates De la gallina, de los gallos De la gallina, de los gallinas De la gallina, de los gallinas